hola como podéis comprobar es de noche otra vez y hasta ahora no podéis subir vídeos por el tema de las fiestas navideñas y con las cenarias y las comidas no sacas tiempo para nada pero ahora que se acabó un ratillo os voy a enseñar la última aplicación de no actualizarse al diseño material design y es una de las importantes porque estamos hablando de facebook una de las redes de las redes sociales más usadas del planeta según leído por ahí y que más usuarios tiene bueno no os voy a en la versión anterior en la barra de arriba cuando estamos en un menú aparecía una pequeña barrita azul que lo indicaba pero ahora esa barrita ha desaparecido completamente para hacer un diseño más limpio y claro y fluido en la barra de abajo seguimos teniendo lo clásico pues en el estado antes ponía editar ahora han cambiado estado con el clásico lapicerito de antes las fotos y la ubicación y las noticias bueno pues no ha cambiado absolutamente nada si me siento igual pasamos a la a las solicitudes de amistad que no me salía bueno como veis no tengo ninguna solicitud lo que se ha cambiado es en la anterior versión aparecía el botón en forma de rectángulo ahora es totalmente circular redondo porque como ya he dicho en vídeos anteriores anteriores el sistema operativo está basado en círculos concretamente en una piruleta esta vez y la clásica solicitud es el clásico botón de buscar amigos que no tiene ningún vestido los mensajes tampoco los en la barra de abajo como pone redactar un mensaje nuevo y crear un grupo que eso ya estaba las notificaciones de la red social de lo que han hecho tus amigos al se ha cambiado porque te pone la hora y el día que la anterior versión no lo ponía para pero ahora sí lo pone y es algo bastante práctico que también invade la privacidad pero ya conocéis a facebook siempre invadiendo la privacidad cada aporte y sigue siendo igual no ha cambiado nada y pasamos al último menú que son más donde podemos encontrar bueno pues tu propio perfil pues los eventos los lugares cercanos que antes era cuadrado ahora circular en mi opinión este diseño me parece mucho más bonito que en la anterior y en la esquina superior veis pero hay que lo ponga veis la lupa de buscar que lo voy a ver porque veáis un buscado que no ha cambiado no ha cambiado nada sigue sigue siendo blanco como antes en la esquina superior veis la flecha de vuelta y lo editar y os aparece todo lo que habéis buscado en la red social el otro botón espera que salga el otro botón es un acceso al que podéis encontrar aquí de chat y os aparecería este menú y si le damos al otro botón al botón este veis como si le damos al botón de la esquina superior nos lleva al mismo menú y hace el efecto de correr la pestaña para sacarnos el chat y nada más también ha cambiado los efectos de transición a eso es mucho más fluidos y bonitos como los material design y nada más la fluidez también ha cambiado la estabilidad pero eso son mejoras menores como el paso con youtube telegram y alguna conforme vayan actualizándose más iré subiendo vídeos para enseñaroslas y iré subiendo más vídeos cuando cuando tenga tiempo bueno adiós adiós adiós